Hay un trabajo en común, un trabajo de toda la familia para hacer llevar a esta mujer la menopausia, a esta persona la menopausia. Sí, y sobre todo que en adaptógeno, como decía, tenemos el llame salvaje mexicano. Bueno, quería que me hablaras un poquito de eso. Las personas que todavía no estamos en la menopausia, que nos falta algún tiempo, tenemos algo para prevenir estos síntomas. Las personas que están justamente pre, tienen otros adaptógenos para controlar los síntomas de la menopausia y las personas post. Me gustaría que me hablaras de las tres etapas. Ok. O de las cuatro. Normalmente cuando están durante la juventud no es necesario nada porque esto es un proceso natural que va a ocurrir. Ahora, cuando entramos ya en la década entre los 40 y los 50, que es la etapa perimenopáusica, antes de instalarse la menopausia franca, si inclusive nosotros indicamos que profilácticamente, preventivamente, como sabemos que este detenido hormonal va a caer, podemos empezar a tomar el llame salvaje a partir de los 40 años. Exactamente. Y cuando ya tenemos los síntomas instalados, que ya empieza lo que se llama la perimenopausia y ya francamente vamos a caer en ese déficit hormonal, sí, ya nosotros debemos tomar lo que se llama el llame salvaje mexicano, conjuntamente con otros dos, por ejemplo, el donquay, que es la otra planta que se utiliza, claro, siempre previa evaluación del paciente, ¿no? Y también el calcio y el magnesio, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros estamos cayendo, estamos en el periodo perimenopáusico, vamos al centro médico docente, nos hacemos una evaluación y ahí se nos recomienda cuáles son los adaptógenos que necesitamos para cada etapa en la que estamos pasando, en la que estamos viviendo, ¿cierto? Sí. Ahora, para la postmenopausia, la postmenopausia cuando ya está instalada. Ya está instalada. Sí. El mismo llame salvaje, pero es que eso tiene diferentes dosificaciones, dependiendo en qué estado esté la paciente. Cuando ya la paciente está en menopausia franca, o sea, ya hizo la disminución hormonal, lo que se llama la terapia de reemplazo hormonal, que es la que debemos instalar, allí es donde el adaptógeno tiene muy buena respuesta terapéutica, allí es donde vamos a instalar, como dijimos, el llame salvaje mexicano, el Calmax, que es calcio con magnesio y ácido, vitamina C, ácido, vitamina C, exacto, y ascórbico. Y allí es donde nosotros tenemos cabida para que esta paciente ya no tenga esa sintomatología tan molesta y tenga una terapia de mantenimiento. ¿Por qué se hace esto? Porque es muy importante saber que toda esta etapa, como dijimos, cuando ya se instaló la menopausia, que ya bajaron todo este tenor de hormonas, tanto de estrógeno como progesterona, vamos a tener una serie de síntomas que van a llevar entonces a producir también osteoporosis. Y es allí donde hay que actuar rápidamente para no perder toda esta masa ósea que por efecto estrogénico y progesterónico se pierde. Entonces hay un equilibrio que la hormona progesterona es la que se encarga de esto, de equilibrar lo que se llaman los osteocitos y los osteoblastos, que son células que ayudan a que el hueso tenga un nivel de calcio normal. Unos son, remueven calcio del hueso y los otros lo depositan. Este equilibrio es mantenido por la progesterona mayormente, más que el estrógeno. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre la menopausia? Que como se nos cae la progesterona, como dijimos, prácticamente a cero, estos síntomas son muy peligrosos para la paciente. Puede empezar a tener fracturas espontáneas, etc. Esa era mi pregunta próxima, con la osteoporosis ya instalada. Exacto, cuando tenemos la osteoporosis. Cuando tenemos la osteoporosis, cuando ya hemos perdido esta masa ósea tan importante, es mucho más factible que las mujeres se fracturen y los hombres también, porque los hombres también sufren de fracturas y de osteoporosis. Cuando en la osteoporosis, ya tenemos osteoporosis. ¿Hay alguna manera de revertir, de hacer que esta masa ósea vuelva a su forma original? No. Sí, sí hay. Porque va a depender, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy lunes se está haciendo el descarte de osteoporosis. Nosotros gradualmente vamos haciendo también prevención. Vamos viendo cómo está la masa ósea del paciente a través de un estudio que le hacemos en adaptógeno, ¿verdad? Con la densimetría ósea. Y esto hace que nos diga en qué condición está el paciente para poder actuar dependiendo de en qué condición. Si hay mediana masa ósea, si está cayendo en lo que se llama osteopenia, que ahí hay disminución del calcio, pero todavía no hay osteoporosis, que ya el hueso está como con poros. Por eso es que se llama osteoporosis como con huequitos, porque hay más remoción de calcio. Cuando estamos en osteopenia es diferente a cuando estamos en osteoporosis. En ambos casos, nosotros recomendamos el uso del calmax, que es calcio, magnesio y ácido ascórbico, que es vitamina C. Entonces, el mismo adaptógeno que me va a servir para el proceso de perimenopausia y de menopausia es el que me va a servir también para osteoporosis. Exactamente. No es necesario que se tomen tantas pastillas, que se tomen tantos medicamentos. Se usan tres. Y además que el adaptógeno no hay ningún problema porque es natural. No tiene efecto secundario. Exacto. En este caso, cuando hay osteoporosis, nosotros indicamos el uso de tres medicamentos adaptogénicos, que son el sulfato de glucosamina y chondroitin, porque esto mejora la matriz colágena y la matriz ósea. Conjuntamente con el calmax, que es calcio, magnesio, ácido ascórbico, que es vitamina C, porque se ha demostrado que esta es la mejor forma de absorción. Y el ñame salvaje mexicano, que nos va a mejorar el tenedor hormonal y nos va a subir nuevamente hacia la progesterona. Y de esta manera vamos a recuperar nuevamente la masa ósea. Bueno, Nora Lidabela, muchísimas gracias. Y usted, ¿qué pasó? Está en el periodo menopáusico, premenopáusico, perimenopáusico. Entonces, tiene que hacerse un despistaje. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerse un despistaje? ¿Qué pasó si usted está con poquitos recursos? Pues ese es el obsequio que les tiene el Centro Médico Docente de Adaptógenos a usted hoy. El Centro Médico Docente de Adaptógenos, todos los días hay una jornada especial. Hoy, como parte de la consulta regular, su examen para problemas de osteoporosis está incluido. No tiene que pagar más allá. Llame al número que ve en pantalla. Recuerde que hoy, como parte de la consulta regular, su examen para problemas de osteoporosis está incluido. Centro Médico Docente de Adaptógenos es su mejor garantía de salud. Llame ya al 943-1111 y 945-1111. No deje de hacerlo. Ese es un regalo que le está dando a usted el Centro Médico Docente de Adaptógenos. Aprovechenlo porque realmente vale la pena. Loreoli, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y ustedes son las 9 y 17 de la mañana. Vamos a unas pequeñas publicidades y ya volvemos con muchísimo más de nuestra mañana. Héctor Orozco y, como les prometí, la promesa, la sorpresa que nos tiene Héctor Orozco esta mañana. Usted está viendo Nuestra Mañana. No puede ser, pero oye, qué maravilla. Estoy aquí hablando con Héctor Orozco y me agarraron desprevenida cuando son las 9 y 21 minutos de la mañana. Y él me estaba conversando. Él es un asiduo visitante. Ya tiene dos años aquí viniendo los lunes a nuestra mañana para trabajar. De verdad, cosas lindísimas. Es un arte, ¿verdad? Él es un artista del anime. Yo le estaba diciendo que si lo llamaban así, me dice, sí, me llaman el señor del anime. Así es. Gracias, Diana. Bueno, bienvenida al programa. Gracias. Espero que tengas mucho éxito. Que sigas perdurando aquí con nosotros, que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Bueno, ahora es cuando hay trabajo. El compromiso con Venezuela y no solo con Venezuela. Con toda Latinoamérica, pues, bueno, en el transcurso del trayecto estaremos explicando dónde estaremos. Mira, quería saludar muy especialmente a todas mis alumnas que estuvimos en Acarigua, estuve viajando por Anaco, he estado viajando por toda Venezuela. El compromiso, si nuestra cámara puede enfocar lo nuevo que le estoy trayendo, la nueva idea que le estoy trayendo a todos los que estaban, a todas las televidentes. Fíjate que hice una esfera de anime, ¿verdad? Dentro de la esfera hice el nacimiento completo. El río está funcionando. Si logran enfocar esa parte. Qué lindo. Sí, un close-up ahí, por favor. Mira qué bonito eso que se ve todo lo que es la... El río. El río, cómo le va cayendo el agua. Sí, el río está funcionando y siempre con la misma técnica de la que hemos estado trabajando. ¿Ok? Ahí adentro. Bueno, de todas maneras, delante del... Ahí lo tenemos, ahí lo vamos a hacer. Así es. Fíjate, ahí se alcanza a ver. El río está trabajando normal, como si se ha impermeabilizado el anime, para que él lleve su trayecto. Hicimos algo pequeño y una idea que les estoy regalando a toda Venezuela, porque a veces tienen un apartamento, no les cabe mucho el pesebre. Entonces, pueden hacer algo muy sencillo en una oficina, en tantos sitios, como uno lo requiera el espacio. Una buena opción, la verdad que sí. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer un pozo. Este es un pozo, viene siendo una idea más para un accesorio más dentro del pesebre, ¿verdad? Y, por supuesto, cómo utilizar la máquina cortadora de anime. Si entramos en materia, en lo que son televidentes que han estado pendientes durante tanto trayecto, se han dado cuenta cómo hago la circunferencia de nuestras máquinas. Nuestras máquinas tienen unos huequitos, ¿verdad? Que vamos a aplicar en los huequitos lo que es la medida de lo que es radio y diámetro. Vamos a recordarles a nuestras amas de casa que radio es la medida que hay del centro al extremo y diámetro es la medida que hay de extremo a extremo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a hacer una circunferencia de mi máquina, yo coloco un palito de altura, como en este caso, y voy a colocar la medida que yo quiera utilizar. En este caso, por ejemplo, yo utilicé una medida arbitraria, pero, por ejemplo, prendo mi máquina, ¿verdad? Y cuando yo la prendo, en el presentante, la coloco en el huequito y comienzo a hacer lo que es una circunferencia perfecta. Por supuesto, importante es la altura que yo le voy a dar al pozo. Si yo le voy a dar una altura de 10 centímetros, entonces hago anime de 10 centímetros. Si voy a hacer un pocito así pequeño, entonces puede ser anime de 5 centímetros. Es muy importante también conocer las calidades y los tipos de anime que existen en el mercado, como son, por ejemplo, el de 20 kilos y, en este caso, que voy a presentarles el de 30 kilos. El de 30 kilos es muy importante para hacer el pozo, ¿ves? Me viene siendo el grado de densidad que yo utilizo para trabajar. Ahora, ¿qué hago? Después de que yo he sacado ya, vamos a decir que ese va a ser el tamaño del pozo que yo voy a hacer, ¿verdad? Yo levanto y voy a correr un centímetro, o sea, un huequito más, hacia adentro, hacia la parte del ferroníquel, para sacar la parte interna del pocito. ¿Ok? Este va a ser lo que va a ser el borde del pozo. Y así yo lo voy a hacer también, tengo que tomar en cuenta el tamaño de la figura, ¿verdad? El espacio que tengo, porque de repente no puedo hacer un pozo muy grande, entonces tengo que hacer un pozo, apago mi máquina, retiro lo que es el borde, entonces esto va a ser lo que puede ser el centro del pozo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, de este mismo, que me ha quedado, voy a agarrar un pedazo de anime, un trozo de anime cualquiera, y voy a hacer como si fuera a destajar. Prendo mi máquina como si fuera a destajar para yo sacar lo que va a ser la base o la parte interna del pocito. ¿Una rodajita? Sí, como una rodajita nada más. Y esto va a ser lo que va a ir en la parte de adentro del pozo, aquí en la parte interna del pocito. ¿Ok? ¿Qué sigo haciendo? Ahora es importante que utilicemos anime de 30 kilos para hacer lo que son las baranditas estas de madera. O sea, especifico de 30 kilos, porque si utilizo un anime que sea demasiado, de muy baja densidad, se me pueda dar el caso que se me pueda partir fácilmente. En el trayecto, ¿y sabes que casi siempre todas quieren guardar las piezas de un año a otro? Es siempre importante eso. Ahora, ¿cómo saco tiras? Bueno, las que son televidentes, ya saben que las tiras yo siempre las saco haciendo la misma técnica. Agarro una pieza anime cualquiera, tomo la medida de lo que voy a hacer, o sea, del tamaño de la tirita, y entonces yo voy a recortarla, que me va a servir de orientación. ¿Ok? Para entonces poder hacer estas tiritas. Y así lo voy logrando. Ok. Bueno, ya sabemos que Héctor va a estar dictando cursos en Maturín, en Puerto Ordaz, en Maracaibo, y este miércoles se va para Curazado. Bueno, voy a estar en Curazado. Así que bueno, voy a decorar una tienda gracias a la sintonía de nuestra mañana, porque, ojo, nuestra mañana se ve en todas partes, hasta en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en muchas partes. Fíjate que ahora yo voy a sacar, de la misma que saqué al principio, puedo sacar lo mismo, a sacar como un destajo, que es el que va a ser el orillo del pozo. En este caso, este orillito que va a ir aquí. Sí. ¿Ya? Ahora, lo que me queda por sacar son lo que son las baranditas. Por supuesto, entonces yo expliqué cómo sacaba las barandas, y las barandas siempre las voy a sacar en función de mi necesidad o de lo que yo vaya a hacer. En este caso, por ejemplo, si las voy a sacar, yo tomo la medida para hacerlas también así. ¿Ok? Y le voy a dar la altura que yo le quiera dar. Perfecto. ¿Ok? Bueno, y mientras tú vas trabajando, Héctor, yo voy a dar los teléfonos de los cursos donde vas a dictar en cada una de las ciudades de Venezuela, donde vas a dictar estos talleres, para que las personas se puedan contactar allá con estos números de teléfono y se puedan inscribir en estos talleres tan interesantes de manualidades en anime con el especialista. En Maturín, tomen nota, 0291-6426-955. Repito, 0291-6426-955. En Puerto Ordaz, 0286, es el código, y el teléfono 7172-005. 7172-005 para el curso en Puerto Ordaz. En Maracaibo, 0261-757-9067. Repito, en Maracaibo, 0261-757-9067. Los teléfonos aquí en Caracas, ya la mayoría de nuestros televidentes lo saben, pero se los voy a repetir para cualquier duda, para cualquier encargo, para otra información sobre los talleres de Héctor Orozco. Les voy a repetir los teléfonos de Héctor en Caracas, 578-2026, 578-2026. Y el celular de Héctor, 0416-464-7200. 0416-464-7200. Ya lo saben, es una promoción especial que tiene Héctor, que quien compre la máquina recibe un curso gratis. Es una tremenda promoción porque esta máquina es una maravilla. Todas las maravillas que estamos haciendo. Fíjate a lo siguiente, para volver aquí al tema, tenemos que ya he adelantado lo que son las partecitas del pocito, aquí, y lo que va a ser la que va a ir en el centro, que va a ser la que va a sostener la tinaja, ¿verdad? Ahora, obviamente, que esta que va en el centro, yo le voy a dar la medida según la medida que yo pueda aplicar para colocar la tinajita. Ahora sí vamos a darle a todas nuestras televidentes la sorpresa que habíamos hablado de esta temprana. Bueno, la sorpresa es... ¿Cuál es? Bueno, primero, primero y principal, voy a decirle que ahora todos los lunes, cuando yo salga, vamos a estar rifando una máquina. Oye, eso merece un aplauso, de verdad que sí. Pero, mira, y quiero, hay personas que me han llamado y me han dicho, ay no, pero de repente ustedes tienen seleccionado, le digo que hay transparencia absoluta en las máquinas, no hay preferencia con nadie. En este momento, la primera persona que llame a nuestra mañana va a ser la ganadora de la máquina y la puede ir a buscar a nuestra tienda. A nuestro estudio, 2390352, la primera persona que llame va a obtener esta máquina maravillosa para poder hacer todos estos lindos trabajos. Para que vean a su pecero, ya no hay excusa. Y que estén pendientes que el último día del último lunes que me presenta este año voy a rifar tres máquinas. Así que bueno, van a ser tres llamadas ese día, así que esa va a ser una buena navidad para todas nuestras televidentes. Oye, va a ser así como nuestro San Nicolás en nuestra mañana. Algo así, ¿verdad? Mira, fíjate lo siguiente, en la punta del extremo donde van para colocar el techito, yo le hago una forma triangular. ¿Cuál es la idea? De que cuando yo coloque el techo, ¿verdad? Yo lo pueda apoyar. Y por supuesto, siempre recurriendo a nuestra pistola de silicón regulable, que va a ser la que nos va a permitir que el anime no se vaya... Perfecto. Ya hubo una ganadora. Muchísimas gracias, ya tenemos la ganadora de esta máquina que rifó hoy nuestro querido Héctor Orozco. Luz Dari González, es la ganadora de esta máquina. Luz Dari González de los Teques. Oye, qué bien. El teléfono es 321-922-29 y su cédula es 10.822.283. Bueno, yo me llevo el teléfono, si ella quiere, yo la puedo llamar o ella puede pasar por la tienda buscando su máquina. Bueno, ya lo sabes, Luz Dari, felicitaciones. Y después vamos a ir a visitar el pesebre de Luz Dari, así es verdad que... Y a lo mejor lo mostramos aquí en una próxima sección. Porque no lo vamos a aprovechar. Claro que sí. Bueno, fíjate lo siguiente, ya cuando vamos ya agilizando un poco, entonces colocamos el techito. Y siempre utilizando nuestra pistola de silicón regulable. Por supuesto que debido al tiempo, de repente en otro programa yo expliqué cómo se hacía para lo que era el quemado del anime, el cauterizado, para lograr el efecto madera y lograr el efecto de lo que son los bloques. Bueno, ahí lo tienen, el pocito tal como lo prometimos, de verdad que Héctor Oroco es un artista y miren cómo terminó ese pozo tan rápido, impresionante. Ahora, fíjate, aquí hago el efecto madera, lo hago con puras rayitas, con el cautín así, ok. Ahora, fíjate, también le puedo ofrecer las guías. Ahí las tenemos, mira, ahí tienen las guías de Héctor y los CD. Sí, de verdad que es un taller súper completo y él ofrece calidad en todos estos trabajos. Son a full color para decoraciones de fiestas infantiles con anime. Para este, tengo la guía de globos, está la guía de lo que es, la guía de portales. Ajá. Y tenemos unos CD que estamos sacando. Para el próximo lunes, cuando me voy a presentar, voy a traer ya la segunda guía de anime, donde vamos a explicar cómo impermeabilizar para hacer un río en el PCR, para las personas que no pueden venir a Caracas, pueden pedir su guía y entonces nosotros se la enviamos. Ay, qué maravilla, todos los envíos al interior. Correcto. Y también, entonces, para cualquier otra información, le pueden llamar a Caracas, 578-2026 y a su celular, 0416-464-7200. Héctor Orozco siempre está dispuesto muy pronto, viajará a Maturín, Puerto Ordaz y Maracaibo, 578-2026. Bueno, si hay alguna televidente que sabe que voy a estar encurazado y necesita que le lleve alguna máquina, las televidentes pueden llamarme aquí a Venezuela para yo el miércoles, ya estoy saliendo el miércoles por muy tardar, así que bueno, allá estaremos trabajando. Bueno, saludos a toda esa gente de la isla. Ok, ahí tendríamos el pocito, ya lo demás sería mucha creatividad, aquí el límite es la creatividad, ya después que tú aprendes una técnica, ya lo demás es dejarte inventar, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias Héctor por estar con nosotros y te esperamos el próximo lunes. Sí, pero pues con otra máquina. Con otra máquina para rifar a nuestro televidente. A ustedes amigos, hacemos una pequeñita pausa y enseguida regresamos con mucho más del Magazine de Venezuela a nuestra mañana. Ya venimos. Gracias. Usted está viendo Nuestra Mañana.